Lo voy a hacer contigo Me llevaré un trofeo que solo dio Tú y yo lo sabemos Cuánto, cuánto nos amamos No hacerlo contigo es condenarme A un abismo de soledad Porque mi corazón está muriendo, muriendo De amor por ti No tenerte junto a mí De condenarme a un abismo de soledad Porque mi corazón está muriendo de amor por ti Si me preguntan le diré Que no dejaré de quererte No dejaré de amarte Si me preguntan le diré Que sí, que sí, que sí, te quiero Que esa puerta del amor La quiero contigo Por eso te digo Por eso te digo No hacerlo contigo es condenarme a un abismo de soledad Porque mi corazón está Porque mi corazón está